¡Hola gente! Hoy vamos a ir a comprobar si la gallinita volvió a estar clueca o ya no. ¿Ustedes qué creen, no? ¿Ustedes qué creen? Ya venimos, ven, escuchándose las voces, las gallinitas se acercan, está el palipollo, este gallito. Y pues lo que quiero ver es si nuestra gallina sigue clueca o no. ¿Se recuerdan que en la mañana les enseñé la gallina que estaba clueca? Y pues ahora quiero ver si realmente, este, si realmente está sentado o ya se paró, ¿no? Pues vamos a comprobarlo. Vamos a comprobarlo. Venimos por acá, venimos por acá. Y pues, al parecer, nuestra gallinita no está clueca y se levantó, ¿no? Lástima, lástima, lástima. Muy decepcionado, la verdad, con la gallinita. Por acá hay huevos rotos, no sé si pueden observar. Huevos rotos verdes. No sé qué ha pasado, pero... Acá también hay unos cuantos huevitos. No sé si pueden ver, acá también hay huevitos. Eh, ya vamos a recoger, ¿no? Acá están casi todos los huevos verdes. Acá están también verdes. Ese canto del gallo significa que tienen que suscribirse si son nuevos al canal, ¿no? Acá realmente estaba la gallina clueca. Se nota que acá ponen las gallinas criollas, por eso no son de colores. Y pues quiero saber si estos huevos sirven o ya no sirven, ¿no? Para botarlos. ¿Por qué digo sirven o no sirven para botarlos? Porque la gallinita un día casi todo el día estaba sentada, ¿no? Como que clueca. Y pues ya hoy día quería comprobar y justo estamos haciendo esto ahorita, ¿no? Y como vemos, no está ninguna... No hay ninguna gallina sentada, amigos. Así que era falso. Era falso el aviso de la gallina. La gallina que estaba queriendo sentarse, pues había sentado, era similar a esta gallinita. Pero lástima, ¿no? Lástima que no se sentó. Yo quería sentarse. Pero, pues, así es el destino, ¿no? A esperar, a esperar. Y pues tampoco quiero que se sientan, ¿no? O sea, si se sentaba era una buena opción. Pero como no llegó a sentarse. Esta gallinita de huevos verdes le invita a suscribirte y apoyarnos con un anuncio. Chau, chau.